El aniversario del Grupo de Teatro Prometeo, la obra siempre tendremos a través de Alejandro y Cona Padilla. Agradecemos en lo que vale el favor de su presencia y de su atención. Tercera llamada, tercera. Esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! En mis tiempos no se ha dado proyector en el teatro, no. En mis tiempos. ¿Cuál es tiempo? ¡Ah, qué chingada! ¡No mames! ¡Qué pez! ¿Se ve perro? ¿Se ve perro? ¿Se ve perro? ¿Se ve perro? ¡Ay, se suyó un misoprotano! Y tú siempre marchas. ¡Se suyó bien! En el papel de la obra, Rocío Pérez. Como Rín, Oscar Alonso. Oscar Alonso. Como Rín, Yara. ¿Hace qué? Como psiquiatra, Diana López. Como mago, Marín Monro. La Marín Monro. Otros personajes, por Luis 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 Jiménez. Y como director de la obra, el licenciado Martín López. Me llamo, Marín Monro. Me llamo, Marín Monro. Y me llamo. El chile que no quiero que a mí me hagan una presentación de esa, de la luz. Oh, demonios, sé todo lo que dices. Sí, aquí está el núcleo. Oh, demonios, ya va a liñón. Yo no me sabía eso. Eso qué chido. Sí, aquí está el núcleo. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, amas. Pinche, bro. Recuerda que pongan su celular en el adoro. Pueden tomar fotos, las crecen. Pueden pasar videos. Esta es la tercera llamada. Disfrute la luz. Bueno, Losvellidos. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Woooo. Gracias. Laura, deja de hacerte, me he inscribido a repetir la escena, no puedo sola. Ay, espera, espera. Es que esta película a mí llega. Ay, no sabes cómo. Ya lo sé, perdíame a repetir la escena. ¡Eri! ¿Por qué ella cambia? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué ella va ahí? Ay, ¿y qué otra cosa va a haber? ¿American Ray o mi pobre angelito? No, Casablanca es un clásico, sí. Una obra del cine mundial. Además, la música, viejísima. Póngale, por favor, Chabana, lechazada, irse. Está bien, Chelya, capaz que ella da bueno y luego lo bota. Eso no se hace. Ella no sabía que su marido, el ácido, estaba vivo. Usted hubiera hecho lo mismo cualquiera. Señorita. Señorita, por favor, quiero descansar. Mire que yo podría traerle un coñac, de ese que dan en clase primer. O si usted prefiere, un vino francés. Voy a querer un coñac. Siempre tendremos zapatos. Señorita, es una película, por favor. No se disculpe. Me prometió, doña. Ay, qué siento. Ahorita se lo traigo, discúlte, por favor. No, doña. ¿Se está viendo todo el avión? Es que esa película me llega. Ay, no sabes cómo. Lo sé y de sobra. Pero es muy bonito para los pasajeros. ¿Qué nos falta como tú se la pasen chichichí durante hora y media? Hora cuarenta y dos. Durante los últimos vuelos no quería decírtelo, pero ya van dos pasajeros que se quejan. Y ve tú a ver si una barra también está. ¿Qué buscas? ¿Que te corran? No. Solo de ti quiero conocer París. ¿Conocemos París? Ah, sí. El París de siempre. El de pegada al aeropuerto. No. Yo quiero andar con los champélices. Ay, cómo se diga. Beber vino con mi galán. Hacer el amor frente a la Torre Eiffel. Y no repetirnos una y otra vez. Siempre tendremos a París. Pues, si van a coger delante de la Torre en piel, solo van a conseguir que los manden en la sesión de policía. De un hotel que tenga la vista a la Torre. ¿Cómo crees que enfrente de todos? No mames. Pues, vas a tener que hablar en mucho. Derrame. Por lo que yo sé, pienso que ustedes son carísimos. Derrame. Mucha suerte, Laura. Sí. Una cena con velas, con su champán enfriándose, y un violinista interpretando de manera suave y alevantadora a través de los años. No. Mejor un pianista. Sí. Y que sea negro. Ay. Los dos tomados de la mano, mirándonos fijamente. Ja. Rick y yo, eh. No el pianista. Y mientras Sam, canta nuestra canción. Veo la sorpresa de Rick al reconocerlo. Sorpresa y coraje. Ay. Pero nos seguimos amando, pese a lo pasado. Yo sonrío. Él no. Así son nosotros. Y recargo mi cabeza sobre su ojo. Ay. Huele a colonia con tabaco. Qué mezcla más delicioso. Él dirige su mirada hacia mis labios. Quiere besarme. Yo también deseo hacer. París. Si habíamos quedado que acapulco, ¿cómo crees? No. Además, ¿con qué ojos, mi divino tuerto? Los dos trabajamos, Rick. Pues sí, pero para pagar este departamento. Que en diez años va a ser nuestro. Y me llamo Enrique, no Rick. Rick es Enrique en tres. Bueno, ¿cómo estuvo tu abuelo? Muy bien, ¿y el tuyo? Pues hoy ocurrió una vez. No quiso ser empleado de mostrador. Y es tan solo un año mayor que yo. Pero, ¿no es tan malo ser un empleado de mostrador? Nunca pensé que este de trabajo duraba tan poco. Y se veía tan prometedor. Volar a todas partes. Conocer el mundo. Tienes derecho a un boleto para ir con tu pareja. Pero, ¿de qué te sirve si no tienes dinero para pagar tu estancia allá? Y lo único que terminas viendo son los hoteluchos. Y así, desde el E hasta todo el paisaje. Pero no ves. Vamos a tener nuestra casa. De interés social y casa a la chinga. Oye, ¿oy hay que sanar? Pues bien. Me sobró... algo que enviaste. Tú eres coche. ¿Pollo o pescado? Ya sabes. No. 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 Nunca más os debería tener a hombre. Lo que el viento se llevó. Dirigida por Víctor Fleming con Clark Grego y Wilhelm. Yo no sé cómo le hagan. Pero Rick y yo vamos a terminar de viento champaño en París. Lo juro por esta tierra de donde proviene mi fuerza. ¡Viva! ¡Viva! Bienvenidos a todos a Azteca que el orden. El tiempo estimado del viaje a la ciudad de Miami es de tres horas y media. Y volaremos a una altitud de 15 mil pies. Lo siguiente son información de rutina en caso de emergencia. Las puertas de salida de este avión Boeing 700 se encuentran a los lados. Tal y como nos muestra la cartulina que tiene usted de frente. También tenemos fuerzas de emergencia delante y detrás del avión. En caso de una súbita descomprensión, bajara la máscara y su oxígeno. Jálala y cubra nariz y bocas. Enseguida ayuda a la persona que está a su lado. Eso es todo. Gracias por viajar con Azteca en Lens y que disfrute eso ya. ¿Todo bien, Laura? Ah, sí. ¿No te han hablado de ninguna parte? Pues, estoy citada en personal. Yo supongo que es porque me van a citar agua en las ciudades. Ah, ¿sabes algo tú? El pasajero otra vez se quejó. Ja, ¿se quejó? ¿Pero si le llevaste su coñado? ¿Y que se los bebió? Aún así se quejó y por escrito. Si lo hubiera hecho verbalmente, pues no habré pasado de ahí. Te lo digo para que prepares una buena excusa. ¿Y tú crees que vaya a mandar a mostrador? No lo sé. Y más como andan las cosas, se habla de otro recorte personal. Te lo dije, Laura. Les pusiste el balón. En este vuelo púlete. Ya no necesitas más armas. Está bueno. Si has cerrado, ¿verdad? ¿Por qué? Te juro que ya no sé nada. Esa es una posibilidad. Te digo que las cosas andan muy mal. ¿Usted gusta café? Muchas gracias, señoritas. ¡Ay! 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 Así es, Joaquín. Momentos de auténtico dolor vivieron los pasajeros del vuelo 302 a Miami, en la que una sobrecarga enloqueció, y comenzó a desnudarse en pleno vuelo, tanto que me quitó mi zapato. Bueno, cabe mencionar que esta misma zapata había quemado con café uno de los pasajeros anteriormente. Cabe mencionar también que las únicas quejas presentadas fueron de las mujeres que iban en el avión, no así de los hombres. Hasta aquí me levanto, Joaquín. Desde Miami, Alberto Peláez, de La Puntita. Bueno, sí, están documentados otros casos de locura. Debido a fatiga por exceso de vuelos. Que no es el caso de Laura. Podría ser por los cambios súbitos de altitud. No sé, habría que hacerle exámenes. Sí, licenciado. No, ocurren horas laborales. Si de veras enloqueció, habrá que pagarle todo. Sí, sin amenización. Ahora que puede estar sintiendo locura. No sería remoto. Hubo quejas de otros pasajeros, en sentido de que se la pasaba llorando durante los vuelos cuando veía a Felipe las viejas. No, licenciado. Ella no sabía que iba a ser despedida. Los del personal habían citado, pero no llegaron a decirles. Y el comportamiento extraño ya se había presentado desde antes. Entiendo, licenciado. Sí, yo lo mantengo informado. Igualmente, hasta luego. Adelante. Buenas tardes, doctora. Dijeron que quería verme. La razón lo contestó a Patricio. Ella pasó. Toma cinto, por favor. ¿Sabes por qué estás aquí? Pues, supongo que por el chiqueo que se hace cada seis veces. Aunque, ahora que lo recuerdo, me lo hizo hace... ¿Dos meses? Tres meses con quince días. ¿De verdad no sabes por qué te mandé llamar? No. Mira la razón. A mí, no me vas a engañar. Yo tengo un modo de saber si estás loquita o no. Si lo que quieres es sacarle dinero a la compañía, déjame avisarte que estás cometiendo fraude. Y eso es un delito muy grave sin derecho a fianza. De modo que lo mejor es que me digas la verdad. Yo no estoy loca, ¿verdad? Con la compañía no se juega. Ellos pueden vigilarte. Ellos pueden comprobar si estás mintiendo. Le repito que yo no estoy loca. Es más. Mírenme. Chequese. 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 ¿No ve? Al chile sí está bien. Aunque, lo que la dijeada ya lo sabían. Son unos sucios... enfermos. ¿Para qué espiarnos? Claro, en este preciso momento, usted le va a pedir que me desnude, porque esto es un examen médico. De veras, sí, y si no, nos vamos a ahoritar. No lo haremos nunca, hay que darles un escarmiento. Laura, cálmate, ¿qué vas a hacer? No, 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 no. El, dirigida por Luis Buñuel. Toma asiento, por favor. Ahora es mi cuaderno y dime lo que es. Formas, búscale formas. Formas, pero si son puras. Ay, no, 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 mire, espere. Ay, no, no. Aquí está un hombre. Ay, sí, fíjese. Ay, es como un carpintero que está cargando el cadáver de su hijito. Primero se ríe, porque se acuerda cómo era así. Ay, no, ahora lloro desgarradoramente. ¿Eso me sabrá? Ay, sí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, santo, nunca, pero nunca había visto tanto, pero tanto. Ustedes los ricos. Por el momento no puedes volar. Estás en receso. Por tu salario no te preocupes, vas a seguir cobrando igual que siempre. Te espero mañana a las ocho y en ayunas, por favor. Ok. ¿Estás loca? No podemos hacer eso. Nos van a caer. Y no solo tú te vas saltando, sino yo también por cómplice. Deja esa tontería, por favor. Mira, Rick, estoy consciente que va a ser difícil. Recuerda, tiempo de revancha. Dirigida por Adolfo Alistarán. Pero si no lo hacemos así, nunca vamos a salir de esta pobreza. Mira, tú no puedes engañar a un doctor. Ellos tienen todos los métodos para saber si no está loco o no. Deja esa tontería, por favor. ¿Sí? Sí, estoy conscientísima de eso. Mira, lo que sigue es que un millete, un pentotalsódico, que se conoce como el suero de la vida, sale en nido de víboras, dirigido por Anatolelipa. Y tú no te preocupes. Toma. Pero si no lo hacemos así, entiende. No vamos a ir a París. ¿Qué? No, mames, eso es muy serio, ¿sí? De eso de pentotalsódico. ¿De dónde sacaste eso? Recuerda, sale la película. Tú tranquilo. Ya. Sé el clavo. No, me temo que no lo sabes. Ay, Rick, ¿sabes cuánto me darían de indemnización? Mira, es un dineral. Olvídate de Acapulco. París, en Hotel de Lujo. Ay, esa debe ser Mago. ¿Le puede salir, por favor? No, no, no. Es oreja no es medicina. Huele a otra cosa. Pásale. Saca. Ay, espera. ¿Cómo estás? ¿Cómo es lo que te platicé? ¿Crees tú que se pueda? Si no, maestra hija, va a ser pan comido, ¿eh? Tú no vas a la que ahorita te inocuyes. Tú si relajada ya es todo. Oye, ¿quieres tequila? Mi amuesito, sal con las tequilitas, ¿no? Acá, aquí para el reloj. Ay, Mago, ¿de cuál es? ¿Por eso de que ya la legalizaron? Oye, pues se supone que debe estar sobre para que la puedas hipnotizar. Que digo, es para mí, esto me relaja y puede hacer que la energía fluya más fácilmente. Oye, pero me puedes ir a la salud. Sí, sigue grabando, voy a mirar. Voy a gastar. Va. Salga tu mano. Hace zoom cuando el pongo es sobre mí. Tú siéntate, por favor. Ahorita tengo que sonrarnos para que el consejo nos ve. Oye, ¿no tendrás algo de picar, unos chicharrones, unas galletas, un quesito? De tarismán, de chichimuraca, de taricil, de tecla, mantetla, de chichimurí. Laura, cálame, por favor. Míralo fijamente En este momento tus párpados son pesados como mi crón Tu cuerpo es tan negro Eres más ligera que una flor En este momento solo escucharás palabras y órdenes que podrán ser revocadas por mí No me digas que tan rápido ya está dormida Laura, en este momento eres Enrique, tu esposo ¿Qué? ¿Otra vez pollo o pescado? ¿Por qué no te pones a cocinar? ¡No seas huevona, hija! Perdónese, no soy yo, ¿eh? ¡Ay! ¿Por qué no te coperas? ¡Tú chíngale! En diez años más, este pinche departamento de mierda va a ser nuestro Olvídate de tus mamadas de París Acapulco y vi que te fue bien ¡Ay! ¿Sabes qué, hija? Tu familia ya me tiene hasta los huevos Me cae que se necesitan unos tanatotes de este huevo Para vivir en una casa pintada de rosa con ventanas de aluminio color de oro No me chingues, Laura Cada vez que entro ahí Me chingas la trayectoria ¿Convencido? ¡Ah! Y a ver si ya vas dejando de invitar a tu amiga, la pinche loca, esta marihuana Que no sabe hacer más que tragarse un poco ni por... ¡Ey! ¡Convencido! ¡Ey! ¡La puedes callar por favor! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Habla de una loca marihuana, Anita! ¿La puedes ya... ¿Ves y no? ¡No! ¡No! ¡Hola, papi mamá! ¡Cloroforma! ...de ideas... ...locas de mi hijo como... ¡Eh! Que se crea... Que se crea como... ...de humo blanco ¿Sabes mamada ya? A ver, no mames, deja ya... A ver... Laura... En este momento... ...cada vez que entres a una oficina... ...te vas a creer bochila... ...y vas a destruir todas las padogas de Tokio... ...además, cada vez que entres a un aeropuerto... ...te vas a perseguir un gargajo gigante asesino... ...al que sólo puedas combatir besando un rosario... ...un gargajo gigante asesino... ¡Ay, sí! Son... ...asquerosos y son... ...repugantes cuando te van a perseguir uno... ...nunca te han perseguido uno... ...ah... ...me imagino... ...sí... ...se me da igual... ...eh... ...que más... ...que más... ...que más... ...mira... ...no le puedes decir que... ...es que afloje más seguido... ...laura... ...además, me pondrás duro y sabroso con Enrique... ...ah, y dejarás de llamarlo Enrique... ...nunca más... ...cuando escuches un aplauso... ...despertarás... ...y no vas a recordar nada de lo que habíamos platicado... ...¿listo?... 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 ...ah... ...¿qué tal estuvo?... ...pues... ...bastante... ...y muy interesante diría... ...mhm... ...¿qué tal? ...por favor, déjame que me déjame paz... ...no... ...qué cosa me lo dejé... ...ahí está... ...ahí está el gargato... ...quí gané asesino... ...cuál maldito gargato... ...cámara... ...bueno... ...bueno... ...confiemos que haga un muy buen trabajo... ...no está limpio, ¿sí?... ...¿quieres oír las ideas que te puso?... ...o no, hasta te las puedo enumerar... ...no... ...después, después mejor... ...ahorita no me interesa eso del gargato... ...de... ...bueno... ...¿qué tienes ganas de... ...de hacer ahorita, eh?... ...ahm... ...pues... ...podríamos ir al cine... ...ver televisión... ...no sé... ...ahm... ...segura que... ...no tienes ganas... ...así como de otra cosa... ...un poquito más interesante... ...más... ...a ver Rick... ...¿por qué no me dices que tienes en mente?... ...Rick... ...me... ...llamaste Rick... ...en la madre... ...Rick... ...es... ...enrique... ...en inglés... ...ya... ...dime... ...¿qué quieres hacer?... ...¿cómo crees mejor?... ...hace muchos años... ...tú nada más piensas en eso... ...hacer el amor... ...eres como todos los que están aquí... ...no es cierto... ...¿verdad?... ...no es cierto... ...¿qué crees?... ...que me duele la cabeza... ...no es cierto... ...no es cierto... ...no es cierto... ...los tuyos y los demás... ...y me pongo si quieres... ...es más... ...y yo me compro la de los indestructibles... ...¿sabes?... ...¿sí?... ...bueno... ...bueno... ...te voy a traer de Romeo Julieta... ...estás... ...ahí... ...ya lo has visto más de 20 veces... ...ok... ...es que ya... ...es lo mismo que siempre... ...ok... ...bueno... ...si hago esto... ...ahora si me puedes... ...consentir... ...¿sí?... ...bueno... ...te traigo Casablanca... ...te traigo la de los seres ricos... ...te traigo toda la conexión de Fonfribora... ...de Clargevo... ...vamos volando... ...y bueno... ...y si hago eso... ...¿puedes ser más... ...consentidora conmigo?... ...¿sí?... ...¿más cariñosa?... ...ah... ...¿sí?... ...ok... ...ah... ...una cosita... ...bueno... ...entonces me la puedes prometer... ...está bien... ...bueno... ...primero ahorita voy por las películas... ...¿sí?... ...hablar por teléfono... ...ya, güey... ...ya lo recogen... ...unos... ...a ver... ...en una media hora... ...sala... ...bueno... ...sí... ...ya le inyecté algo... ...no sé ni quién le inyecté la verdad... ...pero... ...sala y sirva... ...es insoportable... ...o sea... ...ay no, no, no... ...al vez... ...está bien... ...vale... ...silla... ...pásale... ...ponte cómoda... ...te vas a sentir algo mareada... ...y luego dormirás en un rato... ...se puede saber... ...qué fue lo que me inyectó... ...doctoral... ...un medicamento inofensivo... ...inecesario para tus exámenes... ...me está dando... ...muchos... ...tú relájate... ...y respira profundamente... ...laura, qué haces... ...laura, qué haces... ...laura... ...soy... ...gochIla... ...gochila... ...no, mi tía no... ...no, soy... ...laura, Laura... ...digo, Godzilla... ...tenquilízate, por favor... ...tenquilízate... ¡Saltamos al pasillo antes de que destruyan el asesino! ¡No! ¡No! ¡Al pasillo no! ¡Espérense! ¡Venga, no dejen que sigan asesinos! ¿Quién de qué hablas? ¡Porque me persigue ese gargajo gigante y asesino! ¡Ayúdeme por favor! ¡Madre Nuestro que está silenciado! ¡Santificado! ¡Yo nunca te he hecho! ¡Sí! ¡Loca la verdad! ¡En su subconsciente cerrado extra! ¡Qué le persigue a un gargajo gigante y asesino! ¡Doctora, con todo el respeto que me No me estaba viendo la cara. Hasta donde sea, doctora, a todos los que intentan esta aerolínea les hacen un minucioso examen psicológico. ¿Cómo fue que se les pasó? Por eso les dije que contrataran psicólogos de la tanga manga, no de la autónoma, doctora. No, usted haga sus conclusiones. Le voy a hacer una propuesta que no puedo rechazar. ¿Como te voy a hacer? Te voy a hacer una propuesta que no se hizo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo te voy? ¡Ay, Rick! ¡Qué bueno que ya llegaste! Fíjate que ya sé cómo podemos ir rapidito y sin que nos cueste ni un centavo, parís. A ver, te escucho. Mira, ven. Párate equipo también. Dame tu manita y golpea tres veces tus tacones. ¡No! Es que tú no tienes las zapatillas de Rubín. Así ni modo de irme yo sola. ¿De qué zapatillas hablas? ¡Dime cómo te fue! A ver, de seguro ya te mandaron, te despidieron, ¿sí? Al pasar a la mesotera a la salud. ¡Nosotros necesitamos preparación! ¡Oye, neto, queridos amigos! ¡Entraron al departamento y llevó nuestra obligación! ¡No! ¡El derecho, el derecho! ¡Tiene el marido! ¡Qué bueno, eh! Ya no te estás haciendo sobre la mesa, eh. Ya vas progresando. ¡Muy bien! Yo nunca me he hecho sobre una mesa, ¿Enrique? Eh, claro, yo lo sé. Es que solamente en Puebla, así es para sacar plática. Eh, no te enojes, por favor, ¿sí? ¡Mira, no estoy loca para que me estés hablando así! Eh, nadie... Es que nadie ha dicho, eh. No, contrario. Oye, mi amorcito, ¿qué te parece si mejor... jugamos? Ah, lotería no. Yo siempre quiero. Yo me refería a juegos de gente grande. Ah, pero... Golf. Porque no te importa que, pues, no se estén... Ahora la vas a querer. ¡Ven, dame un beso! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Mejor espérate. ¿Qué te parece si yo me encuentro en un puente? Soy una prostituta. ¡Me encanta la idea! Ay, pero no por mi propio gusto, ¿cómo crees? ¡Ay, lo que pasa es que te fuiste a la guerra! ¡Te dieron por muerto! Yo trabajaba de bailarina erótica. Me corrieron y no me quisieron restablecer. ¡Ay! Y él me aquí, acostándome por desconocidos, recordando nuestro gran amor, mientras me besan. ¡Ay! Y me manosean. El puente de Guadalajara. Pero, estoy vivo y... ya regreso. ¡Sí! Y te diviso a lo lejos. Me acerco y te ofrezco mi cuerpo sin sospechar que eres mi hermano. ¡Claro que sí! ¡Órale! ¡No! ¡Pero te reconozco! ¡No, mi alejo! ¡Dios mío, qué vergüenza! ¡Te vas a dar cuenta que soy una puta! ¡Ey, me va! ¿Recordamos viejos tiempos? Ya estuve seis meses con los indestructibles, Starlors, Faxenegger, todos ellos. ¿Sí? Recordamos esos viejos tiempos. ¿Qué crees que me da tanta vergüenza? ¿Que me arrojo en un puente? ¡Me ahogo! Demasiado tarde. ¡Blu, blu, blu, blu! Mi cuerpo es arrastrado por las eras y aguas de terces. ¡Ay, mi amorcito! ¡Blu, blu! ¡Qué maldito! ¡Sacadís y te acertan! ¡Toma esta serie de viven! ¡Quiero descansar! ¡Entonces nada de nada! ¡Ay! ¡Chelabro! ¡Espera un segundo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Qué maldito es puente es nomástico! ¡Estos malditos es puente es nomástico! ¿Qué? Pásale, Mero. ¿Qué estás tomando, cierto? Claro. Oye, ¿es cierto lo que ya no me hicieron a la compañía? Eh... ¿De qué veron? Una, de que tu mujer se hace la hora para sacar un guillete a la línea. ¿Y dos? De que de veras se enojeció. ¿Cuál es la verdad? La verdad... Eh... Cámara. ¿Qué estás haciendo? ¡Laura! ¡Soy yo! ¡Tomino Guerrero! ¡Laura! ¡Ay, Enrique! Debo salir a por un apretodo dicho antes, pero Laura ya tenía rato mal. ¿Mal? Sí, mira, cuando no estaba... Bueno, más bien de meses. Pero abrigo con la esperanza de que se estuviera haciendo la hora de parcelar un guillete a la línea. ¿Y por qué no? ¡Pinche compañía explotadora! La verdad, yo lo pensé muchas veces, pero no tuve los tamaños para hacerlo. A ver... Dime más despacito. ¿Desde cuándo viste que ya estaba parra? Como te dije, de meses. Mira, cuando no se estaba riendo, estaba llorando como loca. Perdón, perdón. O bailaba, pero no vales, solo nocturno. Como de... Comedia musical. Paserita. Pues sí. ¿Y qué vas a hacer? Mmm... ¿Vas a...? Sí, irme viendo con ella. Yo pienso que a lo mejor sea Liri. ¡Ay, Enrique! ¡Qué buen marido eres! Otro ya lo hubiera mandado a la casa de la risa. Gracias, qué amable. Si te llegas a divorciar, acuérdate de mí. Siempre me ha asustado mucho. Ay... ¿En serio? Sí. Me han siempre parecido muy guapo y muy cortés. ¡Más de cuatro! ¡Pero mírame la primicia! Yo podría ser muy buena compañera. Ay, yo quería que dijera... Aquí tienes mi nombre. Llámame... cuando quieras. Roró. Que es por mí. Es por la lana de tu identización. ¡Eh! Que acabaría de conocer a estas perras. ¿Por qué no salimos un rato, sí? Es más... Hace mucho que no salimos... ¿Hay cerca por aquí un nuevo centro comercial? Ándale, sí. Tenemos hasta que yo voy a ver la película que quieras. Sí. Sí, también. Llorando. Estoy tan siento por el siete. Oye, ¿y qué tal he hecho de tu indemnización? ¿Indemnización? ¿Te ganas? Sí, amigo. No hay cámaras. Deja de hacerte la pisa. Me pones de nervioso. Ay... Amorcito. ¿Quieres... jugar a los quemaditos? ¡Ay, no, mames! Esto es muy serio. ¡Ay, ya no quiero! La deli. Mira, yo quiero. Nos están vigilando. Hay cámaras y micrófonos por todos lados. Lo que quieras decirlo, escríbelo a mí. Te va, cariño. No te la jales. ¿Cuáles micrófonos? Te va, cariño. Antes de ir por la ventura, pegué un cabello con saliva en la puerta de la entrada como compra y porca en llegar con antes. Te va. Cariño, ya puse de cabeza toda la casa. No encontré micrófonos ni cámara ni nada que le parezca. Además, es en Estados Unidos. Aquí el agrícola oriental, lo dudo. Ay, me va canando. Mira, no podemos correr riesgos. Es mucho dinero el que está en juego. Peppa, no vayas a canar. Y a propósito, cuando lo cobras, me toca. ¿Cuál es su prisa? En último caso, la que se está afletando soy yo. Te va. ¿Sí, bueno? Ah, sí, soy yo. Ah, no, 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 sí, sí puedo ir. Miren, miren, nada más lo que hago de ti, alberrones, paso por tu labor. Estoy actuando. Miren, en una hora llegada. No estoy chingando, estoy. Yo llego en una hora más, ¿sale? Hasta luego, sí. Mi amorcito, tengo que ir al aeropuerto. Se supone que estás de descanso. Pues es que ya tienen tu indemnización. Pero yo tengo que firmar porque se supone que tú estás impedida para hacerlo. Pues, mi indemnización, ¡vamos! Oye, ¿no sería mejor que yo mejor fuera solo? Es que no quiero que te estén preguntando cosas raras y luego te estén viendo como un bicho raro. ¿Por qué no quieres que vaya contigo, Rey? A ver, ¿piensas que me voy a ahorrar con el dinero? ¿Eso es lo que piensas? No, pero en último caso, ese dinero me lo gane yo. Dime por qué no quieres que vaya. Contéstame. ¿Crees que te voy a dar esquinazo? Oye, soy tu esposo, no me chingues. Por eso, precisamente, quiero que vayamos juntos a cobrar mi dinero pero como marido y mujer, ¿qué se supone somos? ¿Sí me llevas? Vamos, pues. Pero venga, carita, abuelo. Como que me quieren llevar. ¡Qué bonito! No, licenciado, no se puede menos. Tengo que marcar la ley. Mire, si le bajamos podrían demandarnos. Nos echaríamos dos o tres años en pleito. Pero piensa en los periodicazos. Estamos a pusejarnos. Y la verdad, un escándalo, como dice, solo nos produciría. No, no podemos comprobar locuras y recupera la lucidez, como es mental. Además, la prensa se pondría de su lado, la víctima. Sí, licenciado, yo también lo lamento mucho. Sí, licenciado. Hasta luego, licenciado. No, por favor, ayúdame. Es que no sé por qué me han insistido. Ay, padre nuestro. Ay, padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué dejan pasar locos estos? Camila, aquí no hay nada de eso. Nos están viendo médicos, tranquila. ¿Puedo encargarla, por favor? ¿Puedo encargarla, por favor? ¡Obsidio, no hay nada de eso! ¡Hay que acargarla! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Cómo pueden ver? Deja por favor. Sí. ¿Puedes estar solo Gómez a grisí, supongo? Así es, doctor. ¿Licenciado? Mira, aquí tenemos lo que... ...reprendió su administración. Ah, sí. Es una cantidad de vales de despensa, es una cantidad de salario, el aguinaldo, por favor pueden llevar aquí. Sus iniciales por aquí, si no por acá. ¿Se puede saber qué demonios haces? ¡Destruir Tokio, cabrones! ¿Se lo pide malo, por favor? ¿Aún tú estás en Tokio es el aeropuerto? Mira cómo se puede. No te dejaré, espera. Tranquila, aquí. Ya, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué está, pues? Por suerte de mi completo, por favor. ¡No, mi mesa no! ¡No, mi mesa no! ¡Ya! ¡Suelta eso, Laura! Quiero que lo suelte, ¿sí? Tranquila, por sí. Aquí, tranquila. ¡No, no, no! ¡La hoja de Anduche que salí con! ¡No, no, no! ¡No déjame que se me acerque! ¡Por favor! ¡Laura es el dedo! ¡Pero solo que te persigue! ¡De verdad! ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! ¡Es que es solo un arco picante! ¡Así no me da para ir! ¡Así no! ¡Alguien viene! ¡Alguien está! ¡Alguien está! ¡Alguien viene! Mira, allá está su chuche, ¿sí? ¡No se está vendrometo, mundo! ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! Mi personaje favorito es el güey que acomodó. ¡Alguien viene! ¡Gracias! ¡Alguien viene! Gracias por ver el video.